Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en una nueva serie para el canal y estamos en, bueno, le había enseñado un poco un directo, el Stranded Drip, y dije que iba a hacer una serie, así que vamos a comenzar con nuestra serie, he recreado el mundo ya, pero bueno, podemos volverla a recrear otra vez, para empezar desde el principio, vale, bueno, de momento estaba en fase beta, está en acceso anticipado, vamos por la versión 0.15H, que es el último Hot Wheels que han metido, creo que ayer, y vale, pues vamos a empezar con un nuevo juego, puede que esté bastante alto el tema este, ahora lo veremos, pero creo que va a estar bastante alto el tema del accidente del avión y bueno, no pasa nada, no pasa nada vale, aquí comienza nuestra aventura vale, perfecto, vamos a hacer aquí para interactuar y vamos a nuestra primera isla, tenemos ahí algún barco vale, voy a salir de aquí vamos a sacarlo del agua vale muy bien, esto es por aquí, un bucket normalmente también debería haber además del cubo, debería haber una lona en todos los comientos, pero me parece que no vale, vamos a aprovechar y eliminar esto ya directamente a ver qué hay por aquí a ver qué hay por aquí vale jajaja y aquí tampoco ni entre este cofre siquiera desde el otro lado mmm, qué raro me parece pues no, no parece gran cosa venga, vamos a volvernos a la isla voy a ver los tubulones ya en un momento porque el sonido me parece que está un poco raro master, volumen vale vale piedras lo raro es que debería haber la lona esta que me dan para empezar siempre que he empezado un nuevo mundo siempre me he dado un cubo y no lona pero esta vez me parece a mí que no hay lona vale, hay un cerdito ahí, un congrejo vale tenemos que mirar varias cosas, entre otras tenemos aquí la barra de salud, la de hambre, la de comida y la de sueño vale eh tenemos que procurar que ninguna de ellas baje evidentemente vale a ver si cogemos recursos bueno, parece que salimos en una isla un poco grande vale mira ahí esta la nana vale hay otra nana, hay otro cubo, perfecto vale vale veis este palo aquí tan vertical no se que hace ahí vale venga pues hemos explorado un poco así a grosso modo la isla veamos más o menos lo que hay así que vamos a empezar a hacer cosillas a ver eh 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 vale crafteos vale todos stone tools vale necesitamos una hacha vale que son dos stone tools y dos lasings vale pues vamos a tener que hacer otra cosa primero que sería coger esto que es la estoneta que acabamos de hacer y recoger esto vale esto uno 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 cuatro vale con esto tenemos suficiente para hacer un lasing vale vale con esto podemos hacer un cuchillo mmm o podemos hacer directamente el hacha con dos lasing y dos stone tools mmm vale tenemos el hacha y el hacha mejorada sí vamos a coger un poco más de esto y hacer otro stone tool así esto la cogemos y vamos a buscar un poco más de leasing por aquí vale uno más vale y ahora sí eh cruy de axe no me faltaría hacer primero el leasing aquí y ahora sí que sí cruy de axe vale y me refiero de axe le tendríamos uno de leasing más mmm vale muy bien pero ya podríamos eh talar árboles eso está bien eh la fruta Yuka Me da un montón de leasing Vale Muy bien, pues con esto a ver que más podemos hacernos Podemos mejorarnos el hacha haciendo otro leasing Vale, tenemos un hacha mejor Deberíamos ir pensando En hacernos algo para dormir Vamos a cortar este árbol No sé por qué No suenan los golpes Suenan de vez en cuando Los pasos sí que suenan Suenan pero suenan muy bajito y muy raro Vale 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 Ahí está poniendo el sol Y no sabe ni nada de nada Así que hay que darse presa Así que hay que darse presa Vale, ya no puedo coger nada más A ver, un momento Vamos a ver Vamos a ver Ehm Para craftear esto le toca sticks Vale Vale Muy bien Y para craftear Un campfire También Vamos a ponerlo ahí Vale Vamos a ponerlo ahí Vale Y para parar Vamos a coger esto Y vale Vamos a coger esto Vamos a tener en la hoguera, por lo menos para ver algo, vale, muy bien, entonces, esto aquí, vale, entonces vamos a ver que tenemos por aquí para hacer, espera, airtank, depilasing, esto es nuevo, espera, kitling, woodstock, campfire pit, campfire pit, vale, 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 luego podemos mejorarlo, un fire stove, un smoker, solar steel, water destilation, fire speed, fire speed, stick, trap, lacing, fire speed, o sea, que sería, un smoker, un smoker, un smoker, otro lacing, principal leaf, vale, me interesa este para destilar agua, ya que tengo dos cubos, así que, podemos mirar de ponerlo, campfire, por aquí, campfire pit, vale, vale, eh, fire speed, campfire pit, vale, te haríamos dos lacing, a ver si tengo suficiente, creo que de momento no, no, tengo para hacer una, vamos a buscar un poco más, ahora por la noche, un poco jodido, un poco más allá, Como veis el juego se ve genial, es una pasada como se ve, vale ahora si que si que podríamos hacer otro lasing, vale, y con esto podríamos hacer el firepit, eh, craftear, perfecto, vale y con esto si que podríamos hacer, vale, con 5 lasings, vale, pues nos va a tocar pillar un monton, a ver como va, vale, vamos bastante bien, de momento, punto. Y ya está. Vale, a ver si encontramos más. Tenemos un montón. No he podido dar más. Voy a comerme la fruta. Vale, eso me tenía que dar comida y el agua. Vale. 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 Vale, pues a ver si. Crate. Tres leasing, si vale, si, así he podido llevar más cosas. Estábamos 5 leasing, mira yuca, este me ha dado un montón. Vale, esto aquí, leasing y leasing. Vale, con eso tenemos 5. Vale, entonces aquí ya podremos hacernos el water destilet. Vale, muy bien, y tenemos 2 anti-buckets. Vale, tenemos que llenar este de agua. Como lo podemos llenar de agua, así. A ver, en resumen. ¿Qué narices? ¿Qué cojones he hecho? Bueno, me ha picado acá luego. A ver. Anti-bucket. Vale. Vale, a ver esto, aquí. Vamos a atenderle al juego. Anti-bucket. ¿Y cómo cojan el reino de agua entonces? Si, sí. ¿Verdad? Me ha picado. Vamos a atenderle al agua. Vamos a atender. Vamos a atenderle al agua. Voy a dejar rocas aquí ¿En serio? 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 No entiendo muy bien cómo ir al cubo Creo que está vacío todavía ¿Cómo puede ser esto? Bueno, llevamos 28 minutos, así que yo creo que vamos a dejarlo por aquí Este ha sido nuestro primer día en la isla Así que intentaré averiguarlo Exactamente cómo llena el cubo No entiendo muy bien lo que está pasando aquí Me está bajando las sedas Exacto Pero no sé por qué No sé por qué Tampoco